Muy buenas noches, bienvenidos a El Secreto del Guaquero de Millenium Radio. Como siempre le damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando con nosotros desde diferentes lugares de América Latina. Cordial saludo para todos ellos. En el Master Daniela Ochoa, quien les habla David Granda. Recuerden nuestra línea Millenium 320-718-3928. Desde el exterior 57-320-718-3928. Esta noche estará con nosotros Lina Camargo, medio unividente, donde vamos a estar hablando un poco hoy sobre el tema espiritual y posteriormente vamos a estar haciendo estudio de fotos esta noche de lugares también que ustedes en cierto modo requieran. Es importante para ello, recuerden que para todo hay una norma, para todo hay una regla y nos gusta mucho que seamos muy obedientes porque primero es un programa que hacemos con mucho cariño y también depende del juicio de ustedes, pues o se hace o no se vuelve a hacer. Porque a veces hay personas que les decimos, necesitamos una foto, mandan 3, 4, 5, no, es una foto, no más. Es una foto, entonces nos van a colocar en la foto el lugar de donde es. Esta foto en Magdalena, por decir algo, en el Quindío, en fin, ¿cierto? Entonces, que seamos muy organizaditos con ella para que ella pueda analizar, pueda ver su foto, pueda diagnosticar en cierto modo que existe allí. Entonces, para que seamos bien juiciosos. La idea es tener un programa bien ameno del gusto de ustedes. Vuelve y digo, es algo que hacemos con mucho cariño, pero también amerita de respeto, también amerita de que las cosas se hagan como deben hacerse y esto no es una plaza de mercado, entonces, bien juiciositos, ¿correcto? Bueno, para esta noche tenemos también historias de personas que nos cuentan algunas hazañas, preguntas que tienen referente a ciertas cosas. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos en unos contados minutos con las preguntas que ustedes tienen y en unos minutos también estaremos entonces con Lina Camargo. Millenium Radio, auténtica como tú, suelgo a lo mejor. El secreto del guaquero en Millenium Radio. Y continuamos esta noche con el secreto del guaquero a través de Millenium Radio Medellín. Esperamos, como les digo, siempre tener un programa muy ameno para todos ustedes. Bueno, es importante, las fotografías que nos las envíen en el momento que demos el indicio, nos van a mandar las fotos ya. Todavía no, ya hay gente que nos está mandando fotitos, tranquilo, yo lo disculpo, no se preocupe. Pero por favor, no me vayan a mandar más fotos hasta que no autoricemos, porque me llenan esto y después empiezan a reclamar todo el mundo que es que mi foto, que qué pasó. Entonces, ojo con eso. Bueno, muy bien, por acá tenemos una pregunta que nos hace un oyente desde la ciudad de Bogotá. Escuchemos. Mi pregunta es, después de varias ofrendas a un cacique para el tema de una guaca, las cuales han sido hechas con incienso de copal, chicha y velón de azufre, en el punto exacto de dicha guaca, y después de haber recibido señales de respuesta de parte del mismo cacique, en forma de ave, también incluso de escucharse una vez su danza, entre otros, ¿cómo podría entrar a negociar con él? Muchas gracias. Bueno, a veces todavía no hemos podido entender realmente lo que yo pretendo con una ofrenda. Una ofrenda, haga de cuenta que yo voy a llamar a alguien y le voy a decir, yo necesito reunirme con usted tal día. Por eso se está diciendo que en una ofrenda estamos marcando un tiempo de 1 a 21 días. ¿Ok? Eso demora el proceso de la ofrenda. O sea que hay personas que ofrendan, por decirlo así, y en ese proceso de ofrenda me ha tocado personas que han tenido 10 sueños alusivos al tema durante esos 21 días. Me ha tocado personas que no han tenido sino 1 o 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que cuando yo hago una ofrenda yo estoy convocando a una reunión. Lo que quiere decir que en el sueño que usted me está contando, donde danzan, donde se escucha, donde hablan, entre otros, le está diciendo, me alegra mucho haber recibido su ofrenda, pero todavía no le ha contestado absolutamente nada. Simple y llanamente le está diciendo, qué grato estoy por la ofrenda que me ha hecho. ¿Listo? Ok. Ahora, hay personas que ofrendan. Y vamos a suponer, a los 8 días sueñan. Y a los 8 días están llamando a preguntar, es que vea, yo soñé. Espere que pase los 21 días. No sea ansioso. Por eso es que estos trabajos no les funcionan, por eso es que estos trabajos no se dan, porque mantenemos un afán que, yo no sé, parece que el mundo se nos fuera a terminar mañana. Entonces, cuando yo ofrendo, recuerde que cuando yo ofrendo, lo que hago es presentarme, yo, Davey Granda, vengo y le ofrendo a usted con respeto, con el ánimo de ofrecerle ayuda a su alma o a su espíritu, sin interés alguno. Si le puedo ayudar, necesito que se comunique conmigo en estos 21 días a través de sueños. Estaré atento a su llamado y me retiro con respeto. Ojo pues, esa es una. Ahora, se supone que cuando yo sueño, entonces vamos a suponer, yo estoy soñando de que vi al indio. Ojo pues, es que aquí es donde juega la malicia indígena. Entonces, yo soñé que estoy viendo al indio, pero resulta que si yo al indio no le pregunto nada, entonces, ¿qué va a hacer él? Él hace lo suyo, sale y se va, o simplemente lo vi y sale y se va. ¿Por qué? Porque yo no le pregunté nada. Es como si usted convoca a alguien a una reunión, nos vemos a tales horas en tal parte. Llega la persona y usted no le dice nada, y entonces, no, no, no pasó nada. Entonces, no pasó nada. Entonces, estos sueños son sueños demasiado lúcidos. Cuando yo hablo lúcidos, ¿qué quiere decir? Que usted puede tener dominio del sueño. Y en el sueño usted debe propiciar hablar con el indio. Hay unos que hablan, o con el indio no, con la entidad también, ¿cierto? Hay indios que de una le hablan, hay otros que simple y llanamente están a la espera, pero vamos a ver este que me va a decir. Si me hago entender, entonces, ese es como el asunto. Yo recuerdo una señora de Manizales, un saludo para ella si me está escuchando. De Manizales vino a Medellín a una cita conmigo, nos sentamos, me cuenta pues su historia, todo lo demás. Sí señora, él le va a pedir algo. Yo ya sé que le voy a pedir, pero que se lo diga él, ¿ok? Que se lo diga él. Y se va la señora, a los ocho días, obviamente ella hizo la ofrenda muy juiciosa, a los ocho días me llama y me dice, ¿dónde? ¿Cómo le parece que se me apareció el espíritu tal cual como usted dijo? Y me dijo que para poderme entregarme lo que había ahí, tenía que separarme de mi esposo. Sí señora, eso era lo que le iba a decir. Entonces, ¿yo qué hago? Ah, no, es que ya se lo define es usted. Yo ya no tengo por qué decir sí, no, sí, separe. No, 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 en lo absoluto. Las decisiones son netamente suyas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo sueño, pero yo a la entidad no le digo absolutamente nada, pues vamos a lo mismo, en nada se va a quedar. Listo. Pero si yo en el sueño propicio un diálogo, tenga la plena seguridad. ¿Qué respuesta voy a tener? Es que por algo estás soñando con él, por algo lo estás viendo. Él te está dando la oportunidad. Sí, aquí estoy, ¿qué querés? Pero si no lo aprovechamos, olvídense de eso. De la misma persona tenemos una segunda pregunta. Miremos cuál es. Y también tengo otra preguntita, muchas gracias. Es la siguiente. ¿Cómo puedo identificar, en el caso de una huaca, si en lugar del cacique hay un espíritu burlón o falso, haciéndose pasar por él, al cual yo le pueda estar ofrendando equivocadamente? No, una ofrenda siempre va dirigida al que es. Una ofrenda nunca la va a recibir un espíritu burlón, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el espíritu burlón es ocasional. Puede que esté por ahí, simple y llanamente ese día pasó, simple y llanamente, o sí, puede que viva ahí, pero la ofrenda no es para él. ¿Correcto? Entonces, uno se da cuenta cuando hay un espíritu burlón, sobre todo cuando las personas utilizan péndulo o varillas y las varillas se enloquecen o marcan en un lado o marcan en el otro. Puede ser un espíritu burlón o puede ser que simple y llanamente la entidad como tal no quiere mostrar, ¿correcto? Entonces, para ese caso, hombre, yo siempre he dicho, la llave para una cantidad de cosas de estas, como buscar entierros, tesoros, entre otros, la llave es un medio, esa es la llave, ahí no hay otra, esa es la llave. ¿Ok? Ahora, ahora, hay otra situación y es la siguiente. Es muy importante el grupo de trabajo manejar un péndulo correctamente, preguntarle a un péndulo correctamente, si en el lugar donde yo estoy averiguando el péndulo se enloquece, entonces averigüe en otro lugar, en mi casa o en fin, que ya allí voy a tener netamente nexo con la entidad que es, entonces no voy a tener ni voy a correr ningún riesgo, ¿correcto? Entonces, ese sería como el asunto para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, vamos a ir ubicando en esta noche a Lina, vamos a ir llamando a Lina para que se conecte con nosotros. Bueno, muy bien, hoy recibí una llamada de un señor de La Guajira, un cordial saludo para él, se me está escuchando, le invité para que nos escuchara a través de Milenium Radio, esta noche en El Secreto del Guaquero. Me cuenta lo siguiente, me dice, bueno, por aquí en La Guajira llegó un señor, que este señor, dice él que es un gregoriano, y resulta que este señor gregoriano está por acá estafando mucha gente, porque está pidiendo velas, no sé qué de precios, no sé qué cosas, entonces me parece que el tipo nos está robando. Bueno, ojo con eso, casualmente, de muchas de las personas que he conocido, que han estafado, me han mencionado el nombre de gregorianos, no sé qué es eso, sé que de lo poco que conozco, son personas que supuestamente trabajan con la vaina de sanación y cosas por el estilo, pero también sé que muchos de ellos, no sé si todos, vuelvo y repito, no sé si todos, no sé si todos trabajan también con fuerzas oscuras, porque lamentablemente con los que me ha tocado son oscuros, trabajan con magia negra y trabajan todo ese tipo de cosas y todo lo demás. Ahora, hay otra situación bien compleja, entonces dice él que está por allá en La Guajira estafando a todo mundo, entonces que a la gente le vende una idea de, por decir algo, de hacer un proceso de guaquería, él decía él que totalmente diferente, este caballero, me cuenta él, que ha tenido la oportunidad de escuchar los audios que hacemos o los videos que hemos tenido y que él va y le reclama y le dice, pero venga, buen tico, David Granda dice de la guaquería esto, esto y esto, y que el tipo se le asustó, bueno, no sé realmente, concisamente qué fue lo que le preguntó, le diría al tipo este de eso, y que el tipo se le asustó y se quedó como de una sola pieza, ojo con eso, que es que somos gregorianos, ojo con eso, que es que somos hermanitos de la divina caridad, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, Maxime, usted se da cuenta, hombre, cuando empiezan a pedir, es que necesitamos dos millones por unos velones, es mi hijo, por Dios, ¿dónde va a meterle dos millones a velones, hombre, por Dios? No, 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 así no es, listo, entonces vamos a ponerle mucho cuidado a ello, y saludamos a Lina, Lina, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, hola, buenas noches, Don David, ¿cómo está usted, Danielita y todos los oyentes? ¿Cómo me la han tratado, Lina? Bien, bendito sea el señor. Ah, bueno, me alegra muchísimo, eso está muy bien. Bueno, Lina, me disculpe un segundito, que por aquí tenemos una pregunta de alguien, vamos a mirar, dice así, hola David, para solicitar reunirme con una entidad, mediante un sueño, debo asistir, bueno, me disculpa, porque es que estoy muy lejos. ¿Puedo asistir al lugar o lo puedo hacer desde la casa? ¿Puedo asistir al lugar o lo puedo hacer desde la casa? Bueno, casualmente, casualmente, resulta que yo siempre he dicho que cuando hay una situación como estas, es muy importante tener un objeto del lugar, si yo lo voy a hacer en otro espacio, si lo voy a hacer en otro lugar, es necesario algo. Por ejemplo, un poquitico de tierra, un poquitico de unas cuantas piedras del lugar, piedras no son volquetadas, la gente va a ser muy exagerada, unas dos o tres piedras significativas, de pronto, y con eso automáticamente va a poder hacer, en cierto modo, el tipo de ofrenda, para poder tener nexo o contacto como tal. Bueno, Lina, ¿qué tenemos para esta noche? ¿Qué tenemos para hablar? Cuéntenos. Don David, esta noche tenemos para hablar como las clases de espíritus, para que la gente logre identificar cada uno de ellos. Ah, bueno, vea, referente a lo que me está contando usted, Lina, me llama un señor esta tarde, no sé de dónde era, la verdad, hombre, no caí en cuenta como de pedirle el nombrecito, pero me cuenta él y me dice, vea, lo que pasa es que hay una guaca en tal parte, yo he tenido muchas ganas de meterme en la guaquita como tal, pero me da susto, me da miedo porque realmente no sé a qué me voy a encontrar, y yo, claro, eso está bien, porque realmente usted no sabe a qué tipo de entidad o espíritu va a encontrar ahí. Hay personas que se arriesgan muy feo a buscar cosas, entonces él me decía, pero entonces yo, ¿qué hago? No, pues es muy difícil, pues yo no le puedo aconsejar nada porque realmente hasta que yo no vea algo, yo no puedo afirmarle ni decirle cuídese o no cuídese, entonces es muy complicado así, ¿cierto? De buenas a primera. Sin embargo, le recomendé y le dije, bueno, cuando vaya a hacer ese tipo de cosas, hombre, como mínimo, llévese agua bendita y váyase, pues al menos, con una buena camándula, váyase bien protegidito, de manera que se pueda escudar un poco referente a ese tema de entidades. ¿Qué opina, Lina? Claro, sí, señora, sí, es la mejor manera porque lo que pasa es que la gente cree muchas veces que ir a huaquear es echar pala, pica y ya. No, lo importante, una de las características más importantes en la huaquería es que tengo que ir preparado para saber con quién voy a tratar. Ahora, si no siente esa confianza, lo mejor es buscar a una persona que le ayude, que lo guíe, que le colabore en este sentido, porque hay presencias que son muy benévolas como otras que pueden ser sumamente fuertes o celosas, entonces con este tema debemos tener mucho, mucho cuidado. Sí, total, total. Bueno, Lina, empecemos a hablar de los tipos de espíritus, a ver qué pasa. A ver, la mayoría de gente cuando está huaqueando, lo primero que piensa es, ¿será que, lo que su Mercedes decía hace un ratito, será que hay un espíritu burlón, resulta que me tienen de un lado para otro, de aquí para allá? Bueno, para encontrar este tipo de espíritus burlones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sí, ellos tienen algunos conocimientos, pero a su vez tienden a ser muy mentirosos, muy traviesos, ellos son muy chismositos. Entonces, ellos tienden a opinar de cositas que en su mayoría son mentira. Entonces, la gente dice, pero yo cómo hago para creerle o no. Cuando les están mostrando con el péndulo, con las varillas que se vuelven loquitas, ahí claramente nos está indicando que es un espíritu que no es el adecuado, por decirlo así, como el dueño del terreno donde se está trabajando. Entonces, ahí ya entramos a mirar, porque por lo regular, en la guakería, cuando se presentan espíritus que son los dueños, que son los que custodian el sitio, el lugar, ellos tienden a ser muy prudentes, muy sabios. La mayoría tienden a ser puros. Cuando nosotros hablamos de puros, los espíritus es porque ya han pasado por varias escalas, por varios ciclos, y de alguna manera nos enseñan a ver la realidad, pero ellos son muy estáticos, como muy de supuesto. Ellos no se inclinan ni para el bien ni para el mal muchas veces, pero sí son muy sabios. De hecho, ellos son muy buenos consejeros. Pero entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las entidades que me están siguiendo, como están los otros que le llamamos de instrucción falsa. Ellos, mejor dicho, ellos quieren saber todo. Ellos aparentan todo y meten la cucharada por todo. Ellos la saben todo, pero realmente, sí tienen sus conocimientos, pero en realidad no es que sepan todo. Lo que pasa es que son muy entrometiditos. Entonces, todo este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Cuando decimos, por ejemplo, que nos vamos para un sitio, como han ocurrido de pronto en varios programas que hay mucha gente que ha visto por la televisión, hay programas donde dicen que los bajos astrales. Sí. Pero la gente dice que son los bajos astrales. Entonces, se dice que son entidades o espíritus demoniales. Sí, son espíritus que han desencarnado de gente que ha fallecido, pero que han tenido sus pecados aquí en este plano, que hay gente que ha sido de pronto mala, que ha practicado ritos satánicos, que estaban muy apegados a este plano, a esta vida, a cosas mundanas. Y ellos, a su vez, se van alimentando de aquellas entidades, les dan fuerza a aquellas entidades más simples, más bajas que ellos y empiezan a tomar fuerza. Por eso es que hay algunos de ellos que les llamamos incluso también perturbadores porque ellos buscan la manera en físico de proyectarse, de mostrarse, de hacerse escuchar. Entonces, todos estos tipos de entidades nosotros los tenemos que tener muy, muy en cuenta para saber a cuál de ellas nos vamos a enfrentar. Resulta que ayer hay un amigo, se llama Joaquín. Joaquín es muy bueno para manejar georradares. Entonces, curiosamente, la gente se estará preguntando, ¿pero cómo así que los georradares? Y ahí me dice que los georradares no, por decirlo así, pero esa es una de las herramientas, o es más bien la herramienta con la que él, en cierto modo, trabaja. Joaquín es una persona muy buena. Joaquín es una persona de muy buen corazón, no es una persona ambiciosa, no es una persona que, mejor dicho, si yo voy a un lugar tengo que venirme con algo porque o si no, no, ¿cierto? Bueno, la energía de cada persona es diferente. Y me cuenta que contrataron una persona, me dice el que muy reconocida, no sé quién será, una persona muy reconocida en el mundo de la parapsicología, en cierto modo, y lo llevaron a un lugar donde contaban que los árboles se torcían del ventarrón tan fuerte que hizo justamente cuando el caballero este llegó. Bueno, comenzaron a hacer una excavación, dice el que ya llevaban aproximadamente unos 3, 4 metros aproximadamente, y que de un momento a otro el joven este se desmayó. Lo sacaron del hueco, entonces se retiraron unos cuantos metros, de pronto a descansar un poco, a reposar un poco, a esperar que este muchacho volviera en cierto modo, mientras que se tomaba un vaso de agua, algo por el estilo, cuando se siente que en el hueco hubo un estallido sumamente fuerte. Bueno, pues como se trataba de mi querido y gran amigo, pues yo le dije, pues vení, yo miro el asunto a ver de qué se trata, y ya te cuento. Efectivamente, pues empiezo a estudiar el asunto, me doy cuenta que es una persona que tiene pacto con, ya saben con quién, para que no mencionemos eso, ya tiene pacto con semejante cuestión, y encima de eso, hay un líquido que venden, y no sé cómo se llama, para que no me pregunten eso, no sé cómo se llama, sé que es un líquido amarillo, que en el hecho de tener contacto con la tierra y con el agua, explota, ¿correcto? Sé que lo han utilizado muchos chamanes, que de hecho han estafado a muchas personas con ese truco, porque venden el líquido, entonces dicen que ese líquido se pone donde está la guaca, explota, y supuestamente la guaca quedó ahí encima, y dice, vaya hombre, la gente cómo cree en esas barbaridades, entonces le decía yo, no, eso está mal, porque lo que pasó fue aquí, esto y esto y esto y aquello, bueno, ya se le dijo a él cómo era la situación, eso es lo que yo le digo, es la diferencia cuando uno ve, para tener la evidencia de una cuestión, y poder hablar con certeza qué es lo que está pasando, pero si a mí me llama alguien y me dice, es que imagínense que hay una guaca en mi casa y alumbró, y entonces yo, ¿qué hago ahí? Pues cómo le ocurre, pues hay que mirar realmente de qué se trata para poder orientar correctamente, porque eso no se trata de poderlo hacer así. Por aquí tenemos un gran amigo, mi querido amigo el Sargento, desde Pereira, me cuenta una pequeña historia y dice así, hola, buenas noches, un saludo especial desde Pereira, David. Te quiero contar una historia que pasó a un amigo buscando una guaca en el departamento de Sucre, estaba en una profundidad de 4 metros, encontrado en unas vasijas rotas y una osamente, no sé qué será eso. El amigo sintió un estruendo en la tierra y salió, y salió, y dos compañeros que estaban allí decidieron meterse al hueco y se incorporó un espíritu, hablaba en el idioma de ellos, o sea, en indígena, señalando la pared de la fosa, pero uno de ellos quedó con la posesión y no se ha podido normalizar y habla en el idioma indígena. ¿Qué se podía hacer allí? Bueno, realmente, mi querido amigo Sargento, hay que poner cuidado con varias cosas. La primera de ellas es la siguiente, posesión es posesión, ojo con eso, el hecho de que haya una posesión es porque ya en cierto modo se ha incorporado un espíritu, se ha incorporado una entidad como tal, y en el hecho de que se incorpore una entidad, pues obviamente va a estar habitando allí hasta que realmente no se haga algo. Entonces, posiblemente se se va a retirar, pero también va a pedir algo a cambio. ¿Qué puede pedir a cambio? Van y me sacan lo que está enterrado allí, o me regalan una vida, o me regala quien sabe qué. Indiscutiblemente va a pedir algo. Sin embargo, hay un secreto bien hermoso y lo voy a compartir esta noche. Hay un secreto que se llama el polvo fino. ¿Usted ha ido a hablar de ello, Alejandra? ¿No? ¿El polvo fino? Bueno. Es una fusión de unos elementos que tienen que ver con el pescado. Tiene un proceso que se debe de hacer, de hecho tengo entendido que es bíblico, que está en la Biblia, y cuando se hace esto, hay que hacer siete saumerios con ese tipo de cosas para expulsar a esa energía. ¿Ok? Para poder expulsar esa energía. Bueno, entonces, por decir algo, mi querido amigo Sargento, después en el interno le voy a decir el proceso que van a hacer con la persona. Deben hacer siete saumerios con ese tipo de cosas. Eso es algo que se utiliza en el mundo de los exorcismos. Como somos exorcistas, pero nosotros tenemos que utilizar con frecuencia ese tipo de situaciones para caso de posesiones, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, imagínese usted, mire, no nos lo estamos inventando nosotros. Vuelvo y repito, cada rato recibimos mensajes, llamadas, y cosas de personas en estado de posesiones, precisamente porque van a expulcar algo que realmente no sabe lo que es lo que hay allí. ¿Sí o no, linda? Sí, sí, completamente de acuerdo, don David. En este tipo de fenómenos es muy importante lo que dice don David, por lo menos llevar agua bendita y un rosario, un escapulario, algo con lo que ustedes se sientan protegidos. Porque no sabemos en qué momento, ni siquiera yo como médium sabemos con quién nos podemos encontrar. Entonces, son temas bastante complejos, bastante complicados y ya el salir de esa posesión es de expertos, francamente es de expertos. Esto no lo hace cualquier persona, incluso la persona que está poseída puede llegar a lastimarse tanto que puede llegar a la muerte. Entonces, toca tener mucho, mucho, pero mucho cuidado con estos temas. Muy bien, por acá tenemos otra historia y dice lo siguiente, hola David, estábamos en un lugar en Aguazul, Casanari, luego de salir de la excavación y querer tirarnos del lugar, sentimos que se partía un árbol y posteriormente sentí que me tocaron la espalda y me arrojaron la pala cerca de mí. Bueno, imagínese usted a veces como los espíritus en cierto modo cuidan los, ellos están cuidando de los suyos, que si un espíritu está en pena, muchas veces es porque su hombre que está vivo y encima de eso él está custodiando y guardando lo que es suyo, por eso está en ese lugar, correcto. Entonces, muchas veces un espíritu bien celoso, precisamente porque tiene sus cositas allí guardaditas y va a ir otro a esculcarle y a mirar a ver que lo que tiene él allá puede reaccionar de muchas maneras, puede reaccionar de muchas maneras, violentamente, bueno, y en fin, ¿cierto? Entonces, ese es como el temita. Bueno, Lina, ¿qué más tenemos de espíritus ahí de los que usted conoce? A ver, me gusta mucho trabajar de pronto con los superiores, ellos son maravillosos, ellos son los más bondadosos, son supremamente inteligentes, ellos, mientras nosotros creemos buen contacto y les demos buena energía, seguridad, ellos incluso le pueden enseñar a uno muchísimo, muchísimo sobre la vida espiritual, pero pues obviamente para esto nosotros también nos tenemos que hacer acreedores a ellos, lo que yo le digo a la gente, me dicen muchos, ay Lina, lo que pasa es que yo siento que puedo ser médium, ah, qué bien, claro, con todo gusto se les puede colaborar, pero ¿qué está haciendo para ser médium? ¿qué está haciendo usted para poder comunicarse con otros seres? No, nada, entonces, ahí es donde empezamos con la vida espiritual, con las oraciones, con el cuidado al otro, con el cuidado a sí mismo, estos temas son muy bonitos, son muy extensos, pero tenemos que empezar por algo y el algo que fue, o sea, lo doy como experiencia personal, fue por allí mismo por donde yo comencé para tener hoy en día estos dones, entonces yo le digo a la gente, si quieren tener estas cualidades y poder hablar con esos seres que de alguna manera independientemente si son perturbadores, si son bajos astrales, que si son impuros, que si son ligeros, que si son prudentes, para nosotros llegar a ellos tenemos que empezar por nosotros mismos, hacernos fuertes en ese sentido, es muy bonita labor, pero también de mucho respeto y de mucho cuidado, entonces, por eso es tan importante cuidarse con oración. Totalmente, claro que sí. Por acá tenemos otra pregunta, Lina, y dice así, hola, buenas noches, tengo una pregunta, cuando en una finca hay varias entidades y en especial dos caciques, se produce intervención e impedimentos para la entrega de una huaca de parte de uno de ellos, ¿cómo se puede hacer para evitar esto y tener éxito? Muchas gracias. Hombre, no, es muy difícil, es muy difícil porque si un espíritu quiere y el otro no, entran en un conflicto las dos entidades y no hay una entidad que va a decir, no, es que yo voy a defender al muchacho y yo lo voy a entregar al muchacho cuando el otro dice que no. Esto suele pasar muchas veces precisamente en las situaciones de huacas y todo lo demás, de hecho, incluso en los entierros también me ha tocado ese tipo de situaciones porque a veces está la persona que enterraba y generaba un pacto o organizaba una cuestión con un tema de un custodio, entonces ya la lucha era yo quiero entregar para liberarme y el otro no, es que usted es mío, usted no me va, usted es mío y aquí se queda, entonces imagínese usted la dificultad que se tiene ahí, muy complicado, ya en ese caso pues tendría que ser que se haga un trabajo de mediunidad de pronto, bregar a hablar con la entidad que está recelosa para saber realmente más o menos qué es lo que quiere o cuál es el asunto, pero recuerden que cuando una entidad dice no es no, una entidad no es derrogarle, no decirle venga por favor, no, una entidad dice no y se acabó, punto, no entrego, ya no le insista, si me hago entender, no le insista, cuando de pronto está muy reacio y de pronto quisiera entregar, diría, venga después o después hablamos o vengan un tiempo, a ver qué pasa, cierto, entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de situaciones, bueno, como estamos muy próximos a irnos a una pausa, pueden enviarnos, ya pueden empezar a enviar las fotos, por favor, muy ordenadamente, me recuerden, esta casa está ubicada o esta finca está ubicada en el departamento de vereda tal, muy importante eso, ¿cierto, mira? ¿con eso tenemos o algo más? Con eso tenemos, sí señor. No necesita el nombre del dueño de la finca ni mucho menos, ¿no? No, no es necesario. Listo. Entonces, vamos a poner finca, las casitas, ubicada en el departamento de vereda tal, listo, bacano, porque ya con eso automáticamente nos vamos ubicando mucho mejor, entonces, listo, van a mandar entonces sus foticos, bien juiciositos, de igual manera, pues si hay preguntas también nos las pueden ir haciendo que a medida de que Lina va analizando, pues si hay forma yo lo voy respondiendo las preguntas de acuerdo a lo que hay, ¿listo? Bueno, Lina, ya regresamos, vamos a una pequeña pausa. Ok. Muy bien.